Yo yo sé la noche la voz de la soledad y el rumor Que ha llegado el tiempo, mi cerdo, aquí estoy Acte en mi mano, apiétala bien, acte en mi hombro, apóyate en él Y a donde nos lleve el viaje iré, contigo iré Y en tu descanso seré el reposo, y en tu camino seré el andar Y al sol mandé a besar a la brisa, que haga saber nuestro camino Y en tu descanso seré el camino Y en tu descanso seré el camino Y en tu descanso seré el camino No es más rico el que tiene más, sino el que menos sabe necesitar Y si tú tienes a alguien junto a ti, rico serás Una mirada bastará, una palabra servirá para poner mi corazón en pie Y en tu descanso seré el reposo, y en tu camino seré el andar Y al sol mandé a besar a la brisa, que haga saber nuestro caminar El andar Cosigo, una luz iré, contigo iré, contigo iré, contigo al mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en tu camino seré el andar. Y al sol mande a pisar a la brisa. Y haga saber nuestro caminar. Y al sol mande a pisar a la brisa. Gracias por ver el video.